Si no canto lo harán las piedras Listo todo sin duda alguna Desde el principio hasta el final No pararemos de cantar Juntos cantar Y celebra Al único hijo de Dios A él yo agradezco hoy Una nueva vida, él comenzó Desde el principio hasta el final Juntos cantar Y celebra Canto con acción de gracias Gritaré todos los días Sabemos que él es Jesús Porque mi alma él salvó Y no canto lo harán las piedras Hizo todo sin duda alguna Desde el principio hasta el final No pararemos de cantar Juntos cantar Y celebra Cantar con acción de gracias Gritaré todos los días Sabemos que él es Jesús Porque mi alma él salvó Cantaré Gritaré Cantaré Gritaré Cantaré Gritaré 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 Gracias por ver el video.